El aire puro no le gusta acariciar banderas. Todas las banderas huelen a proyectiles, a heridas. Todas las banderas huelen a sangre de hombre joven. El aire puro de mala gana la sondea. Hasta que con todas las banderas los países hagan una soga larga, multicolor, gigantesca. Entonces el huracán se convertirá en suave céfiro que acariciará la única bandera del mundo gustosa. ¡Gracias!